Música Sonteras valibresito cortichum, si es que vos Sonteras valibresito cortichum, si es que vos Mananya, mananya, mona conichu morta, sacudar, guaba y quita Mananya, mananya, mona conichu morta, sacudar, guaba y quita Sacudar, guaba y quita Esa María, esa María Sonteras valibresito cortichum, si es que vos Sonteras valibresito cortichum, si es que vos Mananya, mananya, mona conichu morta, sacudar, guaba y quita Mananya, mananya, mona conichu morta, sacudar, guaba y quita Sacudar, guaba y quita Simpa, 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 cata, 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 cata Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!